¿Qué tal criptomaniáticos? Este es The Gamehunter, nuevo episodio de NFTs Blockchain Games. El día de hoy volvemos a CryptoCards, pero no para hablar de CryptoCards. Les tengo una sorpresa tremenda. Acaba de haber un anuncio, pero que les va a dejar los sesos pegados al techo. Así que prepárense. Antes de eso, quiero contarles lo que está sucediendo en CryptoCards. Actualmente todavía tengo mis 15 vehículos. En el próximo video voy a hacer una fusión. Estoy juntando un poquito de CCAR para poder tener suficiente para comprarme otro auto común. Los autos están a como 6.65, algo por el estilo. Si no me equivoco, vamos a revisar. 6.66, ok. Y la idea sería comprar un vehículo más y sacrificar también uno de los vehículos más malitos que tengo de los comunes. Probablemente el Crywolf se va a tener que ir para la casa. Y eso lo vamos a fusionar con el nuevo y vamos a ver si nos sale un legendario. Pero lo importante de este video, no solamente hablas de CryptoCards. CryptoCards es uno de los mejores proyectos. Lo tenemos súper claro, pero tenemos un anuncio súper increíble. Se acaba de anunciar que se nos viene CryptoGards. Este juego también va a ser parte de lo que es el metaverso de CryptoCity. Así que la verdad es que estoy muy, muy, muy contento. Vamos a ver si puedo ver el video. Creo que el video está por ahí. CryptoCards.com Aquí estamos en el Telegram. Ya se han anunciado los distintos canales de comunicación. Me metí al principal y ahora pude entrar también al CryptoCards en español, que ya tiene más de 3.000 miembros. Así que bueno, aquí tenemos un poquito otra reseña de lo que se trata de esto. Los alienígenas invaden rápidamente y drásticamente para poder llevarse el Green Fuel, el combustible verde. Los ciudadanos que quedan restantes van a tener que luchar de vuelta. Así que por eso vamos a tener esos gatitos que van a ser parte de este metaverso. Se van a transformar en estos CryptoGards. Vamos a ver si es que pueden salvar y mantener CryptoCity en paz. Amigos míos, este de Game Hunters nos vienen cosas muy, muy, muy buenas. Esta es una tremenda noticia. Así que espero que estén súper, súper contentos al igual que yo. Nos estamos viendo en la próxima. ¡Chao, Lines! No se olviden de suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la próxima. ¡Chao, Lines! ¡Chao, Lines! ¡Gracias!